¡Vive Chile Elqui! ¡Vive Chile Elqui! En tercer lugar porque es primera vez que una Copa América se juega en la Serena. En tercer lugar porque es primera vez que el estadio de la portada se llena con un partido de fútbol femenino. Hay temas muy importantes que se pueden defender del 5 a 0 con el cual Chile doblegó ayer a la selección de Perú y avanzó a la etapa de semifinales de la Copa América. Tampoco había ocurrido eso en la historia. Chile nunca se había instalado en esa ubicación. Claro, en la primera Copa que participaron tres selecciones, Chile fue el subcampeón. Pero lógicamente que en este torneo donde ya se está notando la diferencia de las selecciones en cuanto a rendimiento, el mérito de Chile es absoluto y espera Chile el partido del lunes. Un partido complicado, un partido donde de verdad veremos para qué están estas chicas que están teniendo un excelente torneo quedando segunda del grupo A van a enfrentar a Brasil el día lunes. Pero bueno, disfrutemos lo que pasó anoche en la portada, por supuesto. Disfrutemos lo que vivió la gente de la cuarta región y de todo el país que tuvo chance de entrar al estadio de la portada porque Chile goleó a Perú por 5 goles a 0. Ahí estamos viendo fotografías de lo que fue una noche redonda, una noche en la cual funcionó absolutamente todo. El equipo chileno se encontró en la zona de ataque, Chile que formó, mientras vemos esas fotografías de Hernán Contreras con Cristiane Endler, Rocío Soto, Francisca Lara, Camila Saez, Sue Ellen Galás, Yesenia López, Geraldine Leighton, Karen Araya, Yanara Aedo, María José Rojas y Marjorie Hernández. Chile que pudo construir este triunfo con los primeros dos goles del primer tiempo. A los 28 minutos abrió la cuenta Yanara Aedo tras una jugada colectiva muy interesante que le permite abrir la cuenta cerca de la media hora. Luego a los 38 se despachó un golazo, Yesenia López poniendo el 2 a 0 con el cual se fueron al descanso. Ya en la segunda parte, Francisca Lara materializó de cabeza el 3 a 0, el 4 a 0 vino de parte de Yanara Aedo nuevamente y el 5 a 0 llegó a 5 minutos al final, obra de María José Rojas, un partido que en todas sus líneas se vio un Chile mucho más ordenado, un Chile mucho más comprometido en las labores ofensivas, un tema que trabajó durante la semana el técnico José Letelier para poder potenciar lo que es la zona de ofensiva donde Chile tenía esa carencia, le falta una goleadora a Chile, pero ordenando algunas piezas de mediocampo hacia arriba, Chile pudo funcionar de una manera notable. Yesenia López fue una de las figuras del partido, estuvo muy bien, al igual que María José Rojas, al igual que Yanara Aedo que tuvo un partido muy interesante con dos goles. Yesenia, claro, ingresa y también se atreve a rematar de distancia, más de 20 metros, un zapatazo que clavó en el arco del cuadro peruano. También destacar la labor que hizo su Ellen Galás, claro, que reemplazó a la lesionada Carla Guerrero que no pudo estar como titular el día de ayer. Entonces, Chile se vio bastante macizo, un juego contundente ante el cuadro del Perú que le permite a Chile llegar a los 8 puntos segundos de la tabla que dieron las seleccionadas de Chile esperando rival porque hoy día se define el segundo grupo, el segundo del grupo B. El puntero es Brasil. Chile ya va a jugar con Brasil, eso está confirmado. De no mediar que ocurra una tragedia, Brasil será el puntero del grupo B y va a enfrentar a Chile el día lunes a las 7 de la tarde que en el estadio de la portada y Colombia, que es el puntero del grupo A, deberá enfrentar al segundo, que puede ser o Argentina o Venezuela que juegan hoy un ratito más, un cuarto para las 5 de la tarde. Bueno, interesante lo que fue el aspecto futbolístico, pero de verdad que nos queremos quedar con lo que fue el fervor, la fiesta que se vio en la portada. Vamos a ver imágenes, notas, diálogo del equipo periodístico de Chile Elqui. Estuvo Karen Córdoba, estuvo Claudio Alday, estuvo Sebastián, estuvo todo el equipo trabajando en el estadio con la previa. ¿Qué opinaban los hinchas de la Serena y de la región en la previa del partido Chile-Perú? Aquí están las imágenes. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para este partido importante de Chile-Perú? ¿Qué es lo que esperas? Chile va a ganar, ¿estamos seguros? ¿Cierto, hijo? Sí. ¿Cuánto gana Chile? 2 a 0. 2 a 0. Entonces, muchas gracias y que gane Chile. ¿Ganar? ¿Cómo se ve el camino? Sí, lo ideal sería 1 a 2 a 0 para poder clasificar tranquilo. ¿Se ve la cosa? Estamos muy emocionados y felices porque vamos a ganar hoy día, ganamos y clasificamos y ganamos. Hola, buenas tardes. ¿Cuál era la pregunta? ¿Veis a apoyar a Perú? Sí, apoyar al máximo ahí. ¿Cuánto crees que va a salir este partido? Yo creo que con un empate estamos ya al otro lado, yo creo. Opiniones, por supuesto, diversas, mayoritariamente apoyando a Chile. Toda la gente tenía la esperanza de que Chile pudiera materializar un buen juego en el estadio La Portada de la Serena que tuvo casi 17.000, 18.000 personas. De verdad que sorprendió la cantidad de público. ¿Tenemos algún apoyo de público, señor director, para poder ir comentando, agradecerle la gentileza a la gente de la NFP de la Copa América que nos ha permitido poder clasificar? Porque, claro, ante un estadio repleto es imposible no mostrar lo que ocurrió en cuanto a fervor en las graderías. Ese es el objetivo de las imágenes que vamos a ver. Bueno, agradecer especialmente al municipio de la Serena porque tenemos estas imágenes aéreas espectaculares. De verdad que es una postal que pocas veces hemos visto en el estadio La Portada. Ahí está viendo usted imágenes exclusivas del municipio que nos ha cedido para poder mostrarles cómo lucía desde el aire el estadio La Portada. Un estadio La Portada totalmente repleto. Ustedes pueden ver que no había ninguna aglomeración en los alrededores. La gente cómodamente sentada. Hubo algunos problemas en el acceso que ya vamos a comentar. Porque hubo gente que con entrada no podía ingresar con facilidad pero afortunadamente primó el criterio y se dejó entrar a las casi 18.000 personas que llegaron al estadio La Portada. Claro, ahí a lo lejos se ve que se está jugando el partido entre Chile y Perú y el público muy atento a todas las situaciones que se dieron en la cancha. De verdad que son unas imágenes aéreas imborrables, inolvidables, que grafican esto. Y que fue un comentario después de terminar el partido. El técnico y las jugadoras de Chile dicen, oye, nosotros nunca en la historia hemos tenido un estadio repleto apoyándonos a nosotras. Nunca habíamos tenido un fervor como el que se dio en la Serena. Y sabe que uno hace la comparación, de repente son odiosas. Pero uno se acuerda de la selección femenina que jugó el Mundial con Marta Tejedor hace casi 7 años acá en Coquimbo. Y claro, era otro el fervor. Esta selección de verdad que ha despertado el fanatismo, ha despertado el apoyo de la gente. Y ustedes lo pueden ver gráficamente en esas imágenes. Esas son, por supuesto, imágenes con lo que hemos podido captar de las tribunas. Mire usted cómo lucía el estadio La Portada a esa hora de la tarde cuando estaba comenzando el partido. Cuando se entonaban los himnos y cuando comenzaba, por supuesto, el juego del equipo chileno. Que, claro, insistimos, se deslumbró. Tuvo durante todo el partido el afán ofensivo contra el elenco del Perú. Perú que venía a esperar a Chile, pero que no pudo con la presión permanente que hizo la selección chilena de medio campo hacia arriba. Por supuesto que la gente apoyó, gritó. En algunos momentos se encendieron incluso las luces de los teléfonos móviles, de los celulares. Que daban una gráfica muy hermosa de lo que es este recinto de La Portada. Recinto y escenario que va a ser el escenario para las tres jornadas dobles que van a ser parte de la semifinal. Mire, ahí estamos viendo el trabajo de los medios de prensa. Algunas radioemisoras que están relatando. Mire, atrás se ven los celulares encendidos. Y ahí hay que destacar al gran Marcelo González. Podemos escuchar un poquito el audio de Marcelo González, ¿no? Ahí relatando para la señal de Chilevisión. Nuestro colega que trabaja en el municipio de Coquimbo. Y que está haciendo también las labores del relato en el estadio La Portada, por supuesto, siguiendo a Chile. Escuchemos parte de lo que hace el trabajo de prensa ahí en las casetas del estadio La Portada. Esto es lo que nos gusta a nosotros poder mostrar, lógicamente, el trabajo de los colegas. Y gran trabajo de Marcelo González, una voz clásica del relato en nuestra televisión. Y que está respondiendo y está, por supuesto, relatando todos estos encuentros. Chile, claro, que despierta un fervor absoluto. Ahí ustedes pueden ver, mira, hay un hincha de Perú ahí con Ataviado. Y ahí podemos, con las cámaras de Chilevisión que, claro, justamente estábamos haciendo la imagen cuando viene un gol de Chile. La tecnología que se está usando para televisar también estos partidos que merece la pena destacarla, por supuesto. Mira, en las repeticiones, de verdad que es una tecnología de punta que se está utilizando tanto en las transmisiones de los partidos como también en la generación de una señal que permita ver estos duelos en distintos lugares del planeta a través de un streaming que tiene oficialmente levantada la ANFP y en el cual también tenemos la fortuna de poder estar participando. Bueno, es mucho el esfuerzo que se ha hecho para poder tener este torneo funcionando 10 puntos, ha ocurrido. Sin embargo, ayer hubo una situación que nos preocupó, iniciándose el partido, señor director. Una situación que surge en el codo norte del estadio porque, claro, hay gente que sabe que está prohibido el ingreso de fuegos artificiales, pirotecnia y también de bombas de ruido. Precisamente es una bomba de ruido la que explotó en el codo norte del estadio La Portada y que le causó una complicación a una pequeña, a una niña. Alertó a mucha gente que estaba en el estadio esta situación. La ambulancia ingresó para poder trasladar a esta niña, para poder darle las atenciones de primeros auxilios. Pero bueno, vamos a escuchar. Veamos primero, no sé si tenemos la imagen puntual de la situación, Cristian, de lo que ocurrió. Porque, claro, despertó alarma, corrieron los guardias, corrieron carabineros. Se detuvo incluso a los sujetos que activaron esta alarma de ruido, pero que de verdad preocupó muchísimo porque una pequeñita sufrió los rigores de esta bomba de estruendo. Tenemos la imagen y tenemos, por supuesto, la declaración del comandante de carabineros que está a cargo de los servicios que nos comenta respecto a lo que fue la situación de la bomba de ruido y también de esta situación que afectó a mucha gente que se quedó con entrada afuera del estadio pero que felizmente pudo ingresar después al reciente. Escuchamos la declaración de seguridad de lo que ocurrió, la nota más o menos gris de lo que ocurrió ayer en la portada. Bueno, ahí tenemos precisamente, claro, ahí se captaba y escuchamos la declaración del oficial de carabineros. Realmente a los niños los dejaron ingresar solamente con carnet. Entonces ahí hay un volumen de asientos que va siendo utilizado por estas personas. Al primer tiempo, como tú dices, se mantuvo algunas personas que no pudieron ingresar con tickets en mano, pero ya hasta ahora han ingresado todas las personas porque nos aseguramos que hubiese la capacidad de asientos disponibles y que se pueden reubicar. Estaban en forma aislada algunos asientos, pero yo creo que se tomó la decisión de hacerlo ingresar porque con paciencia se van a acomodar bien. Problema solucionado, pero otro altercado que se produjo luego del primer gol fue este petardo o bomba de ruido que tuvo perjudicado a una niñita pequeña que tuvo que también ser atendida. Bueno, efectivamente una persona hizo acción de una bomba de ruido y en principio todos pensamos que eran lesiones, pero fue revisado por personal de Parameco que se encuentra de servicio acá en el hospital y la menor no mantiene lesiones. La persona sí fue infraccionada por infraccionar la ley 1327. Claro, fueron detenidos estos sujetos. De verdad que uno no entiende hasta dónde llega la incapacidad de comprender las normas que hay que respetar fundamentalmente en el aspecto de seguridad. Los estruendos, los fuegos de artificio, los petardos están prohibidos en los estadios y hay gente que igual no ingresa. En este caso, afortunadamente no pasó a mayores la situación después de finalizar el partido. Claro, la gente de la NPP se encargó también de tranquilizar a los medios porque estaban circulando algunas versiones de prensa que no eran las correctas porque hay gente que llegó a pensar que la niña se había caído de la bandeja superior del estadio. Cuestiones que son... y que la corriente del rumor te hace generar comentarios como esos que son irresponsables y que no tienen ninguna relación con la realidad. La niña no cayó del segundo piso. Si caiga del segundo piso quizás habría sido otro el resultado final. Fue una bomba de ruido que generó un trauma acústico de la niña pero afortunadamente no pasó a mayores. Bueno, la gente del municipio, especialmente atendiendo esta situación y atendiendo al fervor que ha tenido esta Copa América pensando que viene un partido tan importante como Brasil de hecho ha determinado hacer algunas modificaciones en el aforo para el estadio. Por ejemplo, les queremos comentar que este domingo, el domingo desde las 9 de la mañana se van a entregar dos entradas por persona. Es una muy buena noticia. El día domingo, día familiar, la gente puede ir temprano a retirar dos boletos por persona. Los niños menores de 6 años van a entrar gratis. Estaban entrando hasta 12 años gratis. Se baja la edad para que los niños más grandes vayan con su ticket. ¿Por qué? Porque un niño de 11, 12 años ocupa un asiento. Pero un niño de 6 puede estar en brazos de su papá. Entonces es un tema práctico. Lo que estaba ocurriendo es que se duplicaba de alguna forma el aforo porque si repartían 8.000 entradas, esos 8.000 adultos pueden ir con un niño cada uno e inmediatamente se duplica a 16.000. Y ocurre lo que pasó anoche con un lleno total. No dio abasto el estadio para tanta cantidad de público. Entonces se restringe el acceso para los menores de 6 años. De los 6 hacia abajo pueden entrar sin boleto, pero de 6 años para arriba tienen que ir todos con ticket. Dos tickets por persona se van a repartir el día domingo. Luego, encarecidamente se ruega al público no llevar fuegos artificiales porque lógicamente van a ser requisados por el personal de vigilancia y se exponen también a una infracción por la ley 20.000 infracción que nos dice recién el Teniente Coronel de Carabineros. Así que es un tema muy importante para que ustedes tengan consideración. Entendemos que se van a repartir esta vez y el aforo se va a limitar a 14.000 personas. O sea, 14.000 personas van a poder entrar con tickets. El resto van a ser los niños que puedan acompañar para llegar al máximo que tuvimos cerca de 18.000 el día de ayer. Pero bueno, esas son parte de las preparaciones, de las precauciones que está tomando el municipio para el siguiente partido. Este tema también es importante. Las redes sociales sirven para mucho. Para funar, para tratar de funar, para dar buenas informaciones y también para vender. Fíjense que esto está circulando en Facebook. Gente que vende las entradas, que son gratuitas. Ahí podemos ver a una persona que se identifica como Felipe Videla que dice, por no poder ir vendo dos entradas a Chile, Perú, 10 lucas en la entrada. Entonces aquí hay un lucro importante. Me preocupa porque la foto de la entrada dice Pacífico Superior, ¿verdad? Esas entradas son... Y no cualquiera tiene un acceso a una entrada Pacífico Superior. O es regalada por alguna autoridad o alguna persona que trabaja en X repartición de una entrada. Y él no hace nada más que venderla. Entonces, es un tema complicado que también está despertando, por supuesto, suspicacia de parte del organismo de seguridad y del comité organizador. Porque esto no puede ser. Usted tampoco, si le ofrecen una entrada vendida, no la compre porque son gratuitas. Por lo tanto, estas personas aquí se están exponiendo a una sanción importante, sobre todo lucrando con entradas que claramente no son de fácil acceso. Habitualmente al ciudadano común le regalan o una galería o una tribuna. Pero una Pacífico Superior, que más encima esté a la venta, me llama mucho la atención. Bueno, ahí está esa publicación de Facebook que ya se ha ido viralizando en varias páginas a lo largo de la red. Así que, un tema importante analizar esto de poder controlar bien a quienes llegan las entradas y que efectivamente sea gente que la ocupe de buena forma yendo al estadio. Bueno, oiga, hacemos un paréntesis porque, don Sebastián, que está en cámara aquí abajo, yo quiero mostrar que tenemos premios. Fíjese que tenemos, para el día lunes vamos a regalarla. Vamos a darle plazo a toda la gente que el fin de semana nos escriba en el muro de Vive Chile. Aquí tenemos dos poleras de la Copa América. Son poleras talla S, son chiquititas, son idealmente para niños o niñas. Muy bonita la polera oficial de la Copa América Femenina. Chile juega de local en la Serena. Agradecer y felicitar a la gente de la Mura en la Serena. Aquí no es un tema de competencia, pero la gente de marketing de la Serena siempre ha hecho un muy buen trabajo. Mira, qué bonitas poleras. Tenemos dos de estas para regalarle a nuestro público. El día lunes vamos a hacer el sorteo. Y también tenemos, ¿cuántos llaveros para no mentir? Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho llaveros. Ocho llaveros tenemos disponibles. Aquí lo tenemos el llaverito con Gaby. Ella es Gaby. Esa es la mascota de la Copa América. Así que este llaverito con Gaby, la futbolista, que es una chinchilla y que lleva el nombre de Gaby por Gabriela Mistral. Y al otro lado, ¿qué dice? Dice Copa América Femenina. Chile juega de local en la Serena. Bonitos llaveros. Tenemos ocho llaveritos de Gaby y tenemos las dos poleras de también la Copa América. El día lunes vamos a hacer el sorteo de estos premios. Ah, estos premios tenemos hartos llaveros para que usted participe. Y también se lleve un recuerdo de este torneo que ha tenido tanta expectativa y ha generado tanta alegría en nuestra región. Bueno, finalizado el partido, autoridades y el público todos felices con el 5 a 0. Vamos a revisar las cuñas de lo que dijeron la autoridad, la intendenta regional, el alcalde Roberto Jacob y parte del público que celebró, pero con Tuti, el 5 a 0 de Chile ante Perú. Vamos con esas imágenes. ¿Estás feliz con el triunfo? Pero feliz, imagínate. Ahora ya el lunes nos queda Brasil, que estoy segura que le vamos a ganar. Mucho público, lleno de fiesta. Mucho público, una fiesta, pero de verdad maravillosa. Eso es lo que provoca el fútbol. Y además nos demuestra, de verdad, con un estadio lleno, que la Serena, que la cuarta región está absolutamente preparada para este tipo de eventos. Así que que vengan todos los que quieran. Alcalde, lo veo feliz, lo veo feliz. Lo asusté, pero lo veo feliz. Contento, la verdad es que es un tremendo espectáculo. Un estadio lleno. Y bueno, 5 a 0 que la gente lo estaba esperando. La gente necesitaba ver goles. Y hoy día se dio el gusto de ver una selección jugando a placer, jugando bien, metiendo cinco goles. Así que creo que es un tremendo espectáculo. Se lo merecen las serenenses, las mujeres de Serena. Y creo que esto es un ejemplo para los deportistas masculinos. No hacen tiempo, no se caen al suelo, casi no hay tarjetas amarillas. Este se va a jugarse siempre. Así que no, muy contento y feliz. Una goleada, pero así viene Brasil. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hemos sorteado Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay. Bueno, que venga Brasil. Que venga Brasil. Si aquí lo que interesa es jugar los partidos. Aquí nadie ha ganado antes de entrar a la cancha. Alcalde, yo creo que imagino que usted está feliz también porque toda la gente le agradece a usted esta gestión, estadio repleto, gente hasta de pie porque querían ver a Chile. Mira, yo soy el más contento que la gente esté contenta. Porque este es un espectáculo para la gente. Este es un espectáculo para nuestros serenenses. Bueno, y solamente no para la Serena, sino que también toda la gente de la región que ha venido a ver este espectáculo. Así que no, muy, muy, muy contento, realmente. Y quizás también, bueno, al lado un poco amargo, poner un poco más de ojo para que no entren estas cosas, estas estruendosas que sucedieron hoy. Quizás por felicidad, pero no corresponde. Bien, yo creo que no corresponde. Yo creo que la gente tiene que ser responsable. Este es un espectáculo familiar. La verdad es que si tú ves un montón de familia, un montón de niños, que eso es lo que queremos, que vuelva al estadio. Mucha gente dijo, ¿y para qué estos estadios tan grandes? Para esto, para esto. Hay mucha gente que dijo, bueno, ¿y por qué no lo hicieron más grande? Porque más gente quería entrar. Entonces, yo creo que lo mejor de todo es la responsabilidad. Es que la gente se venga con tiempo, porque hay gente que llega atrasada y se queda afuera porque el estadio se cierra, porque no se olviden que los niños entran sin entrada. Entonces, también tienen un cupo. Así que, a ser responsable, a disfrutar un espectáculo deportivo, un espectáculo de la familia. Y bueno, esperamos con los brazos abiertos todos para el día lunes que jugamos con Brasil. Todavía nos quedan tres o cuatro partidos más, así que hay que seguir luchando. ¿Feliz por Chile? Sí. ¿Ahora se viene Brasil? ¿Crees que le podemos ganar a Brasil? Sí. ¿Con todo, no? Sí. ¿Cuántos goles? Cuatro. Cuatro goles a Brasil. Estamos con todas las ganas. Venga, vamos. ¡Bravo Chile! Muchas gracias. A ver, un grito, un grito, un grito. ¡CH! ¡CH! ¡Ele! ¡CH! ¡CH! ¡Lelelé! ¡Viva Chile! Estoy emocionado, pero se viene Brasil con todo. ¡Buenísimo! Muy curioso, muy bueno el partido. Y ahora se viene Brasil. ¿Pronóstico? 2-0. Un partido más duro, ¿no? Más duro, sí, mucho más duro. Pero hoy día fue un partido espectacular. ¡Muchas gracias! Espectacular trabajo de Karen Córdoba junto a Claudia Alday y las imágenes. Por supuesto, oiga, cómo tomaban, por sorpresa, las autoridades. El alcalde se echa para atrás, se asusta un poco con el lente de Viva Chilequi, pero toda la gente graficando esa alegría, liderando hasta el CHI la carencita. Así que está súper bien. También aquí está desbancando a gente que está en otros menesteres en esta copa. Así que Karen se va a poner la jineta de titular para nuestro reporteo en deporte. ¿Por qué no? Si la Karen anda, pero espectacular. Así que un saludo para Karen Córdoba, que es parte de nuestro equipo de producción, al igual que para Sebastián Rivera, para Claudia Alday, bugueño, que a él se le acerca la autoridad. Entonces tiene esa ventaja. Bueno, vamos a los camarines porque la alegría del público también fue la alegría de las jugadoras. Las seleccionadas chilenas de la roja femenina, no diga nunca rojita, porque son jugadoras adultas. Son jugadoras que quieren llegar al Mundial Femenino. Vamos con las declaraciones de las seleccionadas chilenas, luego del 5-0 ante Perú. Sí, partió soñado. Creo que lo único que me faltó fue ese gol que me pierde ahí en los últimos minutos, pero feliz por mí, por las compañeras, por el equipo. Y nada. La mente en Brasil, ¿cómo se viene eso en este? Primero hoy día pensamos en disfrutar y mañana ya, desde mañana, pensar en Brasil, cómo lo vamos a hacer, entrenar para eso y ojalá sacarlo de la mejor manera. Sí, feliz, feliz, pero feliz por el equipo. Creo que jugamos súper bien, lo disfrutamos, nos salieron las cosas, así que ahora ya enfocarnos en Brasil. Cote, parece que era verdad que los goles fáciles a veces te cuesta, pero los goles difíciles te convierten. Sí, no, no, siempre. No sé en verdad por qué, pero mejorar tampoco eso. O sea, creo que entrando en confianza es lo mío. Así que da poquito y que, bueno, seguir jugando como lo hicimos hoy, dar vuelta a la página, como dije anteriormente, ver y prepararnos para Brasil. La verdad que muy contenta. O sea, estábamos, hemos estado pasándolo mal hasta el minuto 80 en todos los partidos. O sea, veníamos y, claro, la gente que no juega con mucha tensión, la hemos estado pasando mal por los resultados, porque no se nos había dado como realmente queríamos. Alivio y satisfacción. El 5 a 0 de alivio y satisfacción de que por fin jugamos a lo que sabemos jugar y logramos soltarnos. El tema del gol quizás fue el mayor dolor de cabeza en el arranque del torneo, pero hoy día con creces se solucionó ese tema. Sí, obvio, se nos estaba cerrando el arco, veníamos en lo último, ya hoy día, o sea, ya salimos a divertirnos, en realidad, a jugar tranquilas y se nos abrió el arco, por suerte. Sí, veníamos más tranquilas hoy, estábamos bien preparadas, creíamos que ya era momento de demostrar nuestro fútbol, de que nos salieran bien las cosas, veníamos trabajando duro. Todos los partidos anteriores nos costó mucho y era momento ya de soltarnos. Yo pensé, una de esas a lo mejor tiene, no va a querer hablar, porque fue una mera espectadora, pero era la capitana. ¿Cómo lo viste desde atrás? ¿Cómo lo viste desde el arco? Yo lo disfruté, lo disfruté al máximo. La idea es que no me lleguen, que lleguen lo menos posible y así fue. Hoy pude disfrutar el público. La verdad que solo queda agradecer a la gente de la Serena, de Coquimbo y de Ovalle que se ha movido, que ha venido al estadio, que ha esperado horas por una entrada y el cariño se siente. Si viene Brasil vas a tener que jugar un poco más, porque es un partido más duro. ¿Cómo lo vas a preparar eso? Yo estoy preparada siempre. Estos partidos a veces son más complicados porque no te llegan en ningún momento y te llegan una vez y te hacen un gol, hay que estar concentrada a los 90 minutos. La verdad que estoy esperando el partido con Brasil, tengo muchas ganas de jugarlo, me siento 100% preparada desde el inicio de la Copa América. Así que yo feliz de disputar estos partidos, estos son los partidos que dan ganas de jugar. Claritas, claritas totalmente las seleccionadas chilenas dialogando con el micrófono de Viva y Chile Elqui, de Vive la Copa, vive la Copa, viene el lunes, vive la Copa, viene Néstor Díaz Correa, a la Serena, así que lo vamos a tener en Vive la Copa, que nos haga en vivo la presentación del chico Díaz. Un saludo cordial a Ernesto que siempre ha tenido la gentileza de apoyar a los medios locales y, por supuesto, en lo particular, a Vive la Copa. Bueno, hoy día hay fútbol, hoy día hay fútbol en Coquimbo, hoy día se juega un partidazo, de verdad, si usted tiene chance de ir, y yo quiero invitarlo a Coquimbo, porque ustedes se preguntan, oye, ¿por qué no mandan a entrar a Coquimbo? Porque en Coquimbo dejan entrar solamente con el candidato de identidad. O sea, si usted va con su cédula de identidad y no tiene ningún problema con la ley, puede entrar al estadio. Así que si usted quiere ir a ver buen fútbol, váyase a Coquimbo, 16.45 de hoy, se juega la definición del segundo del grupo, partidazo, Argentina ante Venezuela, con Deina Castellanos. Un partido imperdible para que vayan a presenciar la definición de quién será el segundo de ese grupo. El que gane ese partido entre Argentina y Venezuela va a enfrentar a Colombia. Así que es un partido no menor, muy importante. Y en el partido de fondo, si quiere ver algo de morbo, Brasil va a jugar ante Bolivia. Si quiere ver estos goles, vaya a ese partido, porque lo más probable es que haya muchos goles en favor de la selección brasileña ante el equipo goleano que sumó sus primeros tres puntos la fecha pasada. Ganó de manera muy sorpresiva el duelo ante Ecuador, que es el colista absoluto del grupo B. Es la programación que queremos entregarle para que ustedes vayan al estadio de Coquimbo hoy viernes, para quienes nos están viendo en directo, donde se cierra la fase grupal en Coquimbo, donde se cierra también la participación de la ciudad-puerto en esta Copa América. Estaremos durante la semana próxima con esa programación de semifinales, pero haciendo también una suerte de balance en lo que ha sido la Copa América en las dos comunas. Estaremos con invitados acá y también tendremos la chance de poder tener diálogos mano a mano, en exclusiva con las figuras de la Copa, con las futbolistas, las seleccionadas de las distintas nacionalidades y también con autoridades que forman parte de la orgánica. Recordemos que la Copa América termina el próximo domingo 22 de abril, así que nos queda una semana más de actividad deportiva y estaremos cubriéndola permanentemente. Bueno, estamos llegando al final. Ustedes pueden mostrar imágenes del público ahí en la cortada que se portó espectacular, mientras nosotros queremos reiterar que el día lunes vamos a regalar 8 llaveritos de la Copa América. Ahí está, mira, qué bonito, pero qué hermoso. De verdad que pocas veces uno puede disfrutar una imagen como esta, una postal que se ha proyectado a todo el país y por supuesto al continente, con este estadio y la portada repleto, que de verdad da gusto que los recintos de nuestra comuna, de la ciudad de La Serena, luzcan de esa forma, que la gente respete. Fue un pelotudo el que entró con la bomba de ruido, porque no se le puede llamar de otra forma. Uno de 18.000, de verdad que es la nada misma. Ojalá que tengamos cero gente haciendo cosas indebidas dentro de un recinto deportivo, sobre todo atentando contra la seguridad de un evento en el cual va la familia completa. Así que ayer una niñita salió maltrecha por esa situación. Esperemos ver el estadio así de repleto el día lunes ante Brasil y por supuesto disfrutando, ojalá de un resultado que se imagina que Chile le haga algo a Brasil, que le haga daño, que le robe un empate por ejemplo. ¿Y por qué no un triunfo? Bueno, en el fútbol nada es imposible. Veremos cómo se desarrolla el fútbol en ese hermoso recinto como es el estadio La Portada. Yo tengo en mi mano aquí las Gavis. Tenemos ocho Gavis para regalar llaveritos de la Copa América para que usted se tenga de recuerdo. El día lunes vamos a hacer el sorteo. Usted tiene que escribirnos a nuestro Facebook, al Facebook de Viva Chile Elqui. Vamos a recopilar todos los mensajes del fin de semana para regalar estos llaveritos y estas poleras que están acá. Mira, esta polera, ahí está. Primer plano de la polera. Es una polera chiquitita para una niñita, para un niñito. Ahí está, talla S. Así que la Copa América Femenina Chile juega local en la Serena. Esa es la polerita. Tenemos dos de estas. Si tenemos éxito en el sorteo capaz que nos manden más. Así que el lunes se van las primeras dos. A ver si la gente de la Muni que nos está mirando siempre nos puede traer más regalitos porque es para el público de la zona que está disfrutando de nuestro programa. Nosotros nos separamos ya día viernes. Siempre es grato separarnos el viernes. Descansamos un poquito el fin de semana, entre comillas. Y el día lunes todos haciendo la previa de lo que será el duelo entre Chile y Brasil. Agradecer en el final al equipo de Vive Chile, a Cristian Rivera, a Yobao, a Sebastián Rivera, a la Karen Córdoba, a Claudia Aldaiga, a Paula Alanas, a toda la gente de la producción que hace posible este programa. Y lógicamente a quienes nos apoyan, la ilustre Municipalidad de Coquimbo y la ilustre Municipalidad de La Serena. El lunes estamos de vuelta a las 14 aproximadamente con Vive la Copa, el espacio de la Copa América Femenina a través de su canal local. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Chau, chau. Vive Chile Elqui, señores. Con el alto oficio de la ilustre Municipalidad de Coquimbo y la ilustre Municipalidad de La Serena, presentan Vive la Copa. Entrevistas, reportajes y notas con todo el acontecer diario del torneo de fútbol femenino más importante del continente. Hoy más que nunca, Vive la Copa. Es un espacio del área deportiva de Vive Chile Elqui. Televisión local, de verdad. Televisión local, de verdad.